Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial en donde en este caso vamos a repasar cuál es la nueva forma y la forma correcta de darle acceso a una persona o a una agencia para tu página de Facebook. En este caso vamos a repasar un poquito cuál es la forma tradicional, la que quizás todos conocemos, que es entrar directamente a nuestra página. Ahora está aquí donde dice panel para profesionales y después vamos aquí a donde dice accesos a la página. Tradicionalmente lo que hacemos es dar clic en este botón donde dice agregar y ponemos por aquí el usuario al que le vamos a dar permiso. Esta forma todavía se puede llevar a cabo, pero conlleva un riesgo que si esta persona se da de tu organización o si tienes muchas personas que tienes que agregar, puedes después tener problemas para quitar los accesos porque tienes que estar gestionando como te dice uno por uno. Entonces, bueno, esta es una forma de hacerlo, pero en este video vamos a repasar la nueva forma y la forma correcta. Para esto vamos a entrar a business.faces.com, a la configuración de la empresa. Aquí, si no lo tienes creado, tienes que crear una cuenta de empresa. Ahí te va a dar los pasos para poderla crear y en este caso el video lo tengo creado. Y para darle alta a una agencia, por ejemplo, en este caso Convención Marketing, vamos a ir aquí abajo donde dice Información del Negocio y vamos a ver que tenemos el identificador del administrador comercial. Este identificador es el que tu agencia te debe de proporcionar para que tú lo puedas ver de alta aquí donde dice Socios. Por ejemplo, aquí tengo otro administrador, nada más para que vean un ejemplo. Aquí donde dice Socios, yo tengo agregado a Conversión Marketing, lo único que dice puede aquí también agregar, proporcionar acceso a un socio a tus activos y aquí es donde se pone el identificador. Y después te va a preguntar qué acceso, a qué activos le quieres dar acceso. Puede ser cuentas publicitarias, catálogos, pixeles, aplicaciones, cuentas de Instagram, obviamente páginas, páginas clásicas, páginas de una experiencia. Yo sí lo tengo, por eso no lo salen. Pero una vez que tú ya lo tengas, por ejemplo, aquí si le quiero darle acceso a esta cuenta, le doy clic aquí y le pongo guardar cambios. Bueno, aquí yo ya lo tenía, pero básicamente aquí estos son los activos compartidos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Pero si el día de mañana tú dices, sabes qué, ya no quiero tener que compartir nada con la agencia, en vez de tener que sacar a las personas uno por uno o ir quitando los accesos de tu cuenta publicitaria, de tus pixeles, de todo, simplemente das clic aquí en el botón de eliminar y de esa manera eliminas a toda la organización, incluyendo a todas las personas y todos los accesos que hayis obtengados. Si no tienes una agencia y quieres simplemente agregar a un empleado, lo que vas a hacer es darle clic aquí donde dice personas y darle clic donde dice invitar a personas. Aquí pones el correo electrónico de la persona. El correo tiene que ser el que está ligado con Facebook, no cualquier correo que la persona tenga, sino el que tiene acceso a Facebook, obviamente. Lo ponemos aquí, le damos clic en siguiente y nos va a preguntar nuevamente qué es lo que quiero compartir con esta persona. Así es, una página, una cuenta publicitaria, un pixel, un catálogo, una cuenta de Instagram, etcétera. Y ya una vez que tenga todo listo, le voy a mandar la invitación. La persona va a recibir un correo electrónico en donde va a recibir esta invitación. Tiene que seguir los pasos del correo electrónico que recibe para poder acceder aquí. Si yo, por ejemplo, el día de mañana, supongo en el caso que alguien ya no esté en mi organización, puedo asignar activos aquí, cambiarle, agregarle cosas o, por ejemplo, si le quiero asignar esta página, le puedo asignar aquí todo o con el dinero parcial o qué es lo que le quiero asignar de permiso. Y una vez que esté listo, le doy clic en guardar cambio. También si ya la persona no va a estar con nosotros, damos clic aquí y le damos clic en eliminar de esta manera todos los permisos, todos los accesos que tenga la persona de manera inmediata se eliminan en vez de tenerte página por página, activo por activo, haciendo la eliminación. Y bueno, pues es un video corto, pero muy funcional. Espero que te sirva y que la próxima vez que tengas que dar un acceso que sea mucho más sencillo hacerlo de esta manera, que es la forma más correcta y más ordenada dentro de la configuración de empresa de MEDA. Nos vemos en el próximo video. Gracias.